Minutos antes de que den las tres Igual que ayer y antes de ayer Sigo mirando al techo una y otra vez Como si no tuviera nada más que hacer Yo nunca me sentí tan tonto Al menos nunca como tú No quiero levantar sospechas sobre mí Espero que no tengas nada que decir Lo intento todo para ser mejor de lo que fui De lo que fui hasta ayer No hay nada nuevo bajo el sol Mi escombros de un amor Que pueda recoger No tengo nada que esconder Algunos ya no saben qué es amar Se portan bien cuando las tratan mal Se miran al espejo todo el tiempo para ver Las marcas que quedaron Lo intento todo para ser mejor de lo que fui De lo que fui hasta ayer No hay nada nuevo bajo el sol Mi escombros de un amor Que pueda recoger No tengo nada que esconder 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 Mejor de lo que fui Mejor de lo que fui De lo que fui hasta ayer No hay nada nuevo bajo el sol Mejor de lo que fui hasta ayer No tengo nada que esconder No tengo nada que esconder